hola hola mi linda gente venimos con otro vídeo más esperando que les guste y acá estamos las cuatro chicas tres ahí y una atrás de cámara y acá andamos al 100% y ahí tenemos a las modelos bueno pues mi gente ahí tenemos a marcela tenemos a vi y a niña de berlín así son para los muchachos y cómo le va con ella pues traicionó al tico el de la piña ahora lo va a respetar hoy lo voy a respetar porque lo vas a la lujia y mi tía ahora lo vas a ir a un lado hoy me voy a quedar con las piñas ahora los piñas va a estar comiendo me va a mandar a vender piñas ya iba a ir los labios ya vendiendo piñas yo ya me imagino la visión enchinchada mire enchinchada y en la cama como la verdad pues si verdad mire piña para el desayuno piña para almuerzo y piña para la cena jajaja jajaja y la marcela no tiene uno ahí perdido bien tiene a sáquele los pañales a la luz pues jaja la calenturienta tiene a a a jajaja jajaja jaja jajaja jajaja jaja jajaja 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 para él si hubiera querido y yo no había de él en un tiempo, él me había dicho porque ya tenía bastante ya tenía un año ya yo de andar en el canal y nunca me había dicho nada nada así que disponible de un solo así dice ella y Guanaquito ya lo dejó ya oh anda buscando otra carne Guanaquito se aburrió de su carne y fue a buscar otra carne ajá yo le digo algo los hombres en este tiempo no son fieles es mentira los hombres ajá usted va con su esposo agarre la mano le da vergüenza que agarre la mano a la mujer porque tal vez ellos se chocan con ajá se vergüenzan de uno y también se chocan con la amante y la amante los mira y dice uy miren ese ellos se vergüenzan de uno pero hay uno con orgullo porque somos casados de más de hecho de día a día pues obvio oh miren yo no soy casada ni deseo ser casada es lo bueno siempre disponible si el hombre siempre soltera dijo por fuera pues yo no lo tengo porque miren le voy a decir una cosa soltera uno puede salir hacer lo que quiere pero ya cuando esta casada alguien esta casada no puede hablar uno con alguien porque la gente ya le ajá ojo le pasa a usted ah que quiere decir ah si pues si javi mireme yo le quería preguntar algo que le va a decir a su amorcito al tico pues tico mi amor te extraño no estuvo va en el en vivo va tico mi amor te voy a hacer una pregunta y me la contestas hay un comentario digale en el en vivo el miércoles que yo fui no te conectaste al en vivo que paso mi amor bello yo te estaba esperando y reclamo espere 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 ahora vamos a sacar las chivas al sol a tico ajá mire tico dice que solo con piña me va a mantener ajá no interesa comer piña para el desayuno piña para almuerzo piña para la cena y piña a medianoche ajá aquí estamos saludandolo pero lo que no me gusta que no se conectan en el en vivo para decirle yo unas cosas bonitas pues para verle si mi amor para verte allí puchica mano mire a verle hasta con chorcito ajá mira que rica anda ve jajajaja jajajaja eso es lo bueno va siempre anda al 100% dijo mire va ahí este es tuyo dijo guau guau mami le va a decir jajajaja y allá tenemos a las dos chicas también ve este es un relajo ah pues si todo es show para andarlo divirtiendo acá dijo y ahí tenemos a la otra ve ahí esta la toda aquí estoy yo ahí esta la calenturienta oiga la calenturienta me ha dicho calentura hola porque anda con gripe y calentura dice mire ve va que si hola porque anda con gripe y calentura le dice así yo no estaba enferma por ahora no fui de mi miércoles al en vivo porque estaba enferma ah por ahora no desconecto mire ve dolor de de corazón Javi por ahora no desconecto el novio de ella mire porque no fue ajah pero se conectó ella mire por el leconecto adverbio para que dobera esas cosas raras ajah y no está mi novia ahí dió ajahh no había cortado ayah ¡ah sí! la traicionera la tenía que conectarse y comentar también no porque yo le había dicho que no ajah pero pues ya tenemos a niña Evelyn yo la veo toda calladita Ahí estamos, 100%. Mira, mi amor, chico. Mi amor, chico. Mi amor, chico. El 26 estoy cumpliendo años. ¿Qué me vas a mandar? Piña. Piña le vas a mandar. Mándale una piña pastel. Me importa que tú mandame pastel ahí un pedacito. De lo más principal. Oiga, de lo más... Ya va acá. Que le guste. Esta mujer, miren. Miren. Hasta como doy la camisita. Ya para... ¿Sabes qué iba a ser? Ajá. Oiga. ¿Cómo así, Dios? ¿Cómo así? No, lo que ella le dice, la mitad. Ay. Lo más principal, Dios. Lo más principal, quiero yo. Que me lo mande hecho pastel. ¿Vas? ¿Cómo la ves? De un solo. De un solo. Se lo estoy pidiendo, mi amor, chico. ¿Y si le lo manda a otro? ¿Y si le lo manda a otro? Se lo manda. No, no le hace. Lo recibo y chico no me lo manda. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si él no me lo manda, es porque no me quiere. Pero si me lo manda, es porque me quiere. Es porque me quiere. No voy a respetar, pero si no me lo manda, tampoco. Mándale una docena de piña, mire ahí. Es un regalo y ya. Con solo un beso que me mandes, Vicente. ¡Ahhh! O que le mande los colochitos ahí. Los colochitos que le manden. No hay falta de abrazos y de besos. ¿Quién me los da, mi amor, chico? ¿Y usted qué le va a decir, Marcela? Marcela, ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué piensa eso? ¿Del amor de Abby? Yo pienso que la Abby va a ser... Se ha enamorado. De la piña. Ahí que lo comenta el chico. ¿Cómo va a comer? Es que ella se ha enamorado porque tiene piña. O lo va a estar comiendo piña. Es que las piñas son para las niñas y los zapotes son para los... ¿Le gustan los zapotes? ¿Le gustan los zapotes? Es rico el costel de piña, pero si hago a ti con así un costelito. ¿Va? ¡Sí! Hasta va a chupar los dedos, mire. Hasta si yo soy... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! ¡Está claro! Niña Evelyn, solo se queda pesantiva ahí. ¡Ay, niña Evelyn, será tan cierto lo que está viendo en la ave! ¡No, tampoco! No estaba imaginando nada de eso. ¡No, esto no escuchaste! ¡Holo que me regale una piña ahí! ¡Holo que me regale una piña ahí! ¡Holo que me regale una piña! ¡Que me dé un beso para mi cumpleaños 26 de junio! Y se lo vuelve a repetir para que no le olvide. Sí. Anótelo ahí un papel. Anótelo de verdad, 26 de junio. O anótelo ahí una frente, 26 de junio. ¡No! El pecho, ve. ¡Eh! El corazóncito. Imaginen... Cosas directas. Pues claro, si no la quiere, le va a mandar para el pastel. Y si no la quiere, no le va a mandar para el pastel. No, tampoco no lo voy a caer yo. No, eso se lo traicionaba, dijo. No, no lo manda lo traiciono. Pero lo traiciono, ¿no? Había un en vivo. Ajá. Con Carlitos Lora. Ajá. 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 Pero, pero este. Porque Carlitos Lora estaba decepcionado. Ay, ella contó. Todo lo consolé. Entonces ahí... Pero mi amortico siempre es mi vida. Ajá. Ahí él le va a decir la perdona. Ajá. No te mando para el pastel de piña, le digo a Luisito que no le manda, porque no olvídese del cumpleaños, le digo, eh, pobre Luis. No, le digo que para que funcionen bien las cosas, digo yo, tienen que ser entre la mujer y el hombre, el esposo, porque si el hombre no le tiene confianza a la mujer, ni la mujer al hombre, así que tenemos que estar no aciertos. Así es, porque yo viví 11 años con el papá de mis hijos, él tenía sus mujeres, pero a mí él nunca me dijo nada, por la gracia de Dios, y yo le decía, mire, voy a ir a tal parte, vaya a estar bueno, me decía. Pero yo porque ya sabía en qué camino andaba él. ¿Y qué camino agarraba? Agarraba para otros brazos, pero no lo estaba grabando. Eso sí es cierto, mira, ahí está bien, mire bien. Bueno, pues mire, con este video lo vamos a ir despidiendo, esperando que les haya gustado. Y si quieren más las pizzas, no se pierdan en el otro video. Saluditos para ti, saluditos para chicos, para todos los sectores. Para los vendidos, para la canita Lora. Para el sancudo. Es que si hay sancudo, muchas. Saluditos para el burgercito de América en California. Yolandita Yasmín, Carlos Lora, José Andrés Mendefaya y para Yanny Díaz y ahí compartan nuestros videos y dejen a manito y no se salte, nos anuncio, metale el dedito al AVI, no se salte, nos anuncio, porque con eso nos ayudan muchísimo, porque ahí están las bellezas. Miren, si dice que AVI se tira de un puente de tira. Si me dicen AVI, vengan mis brazos y yo me tiro. De un puente, de un puente, Malena, solamente es que estoy decepcionada. Yo me he decepcionado. Solamente es que Tico me decepciona y me va a dar mi puente. Ahí sí, ahí sí. Bueno pueblo, esperamos en otro próximo video.